Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen y en el día de hoy por fin les comparto cuatro lindas ideas de hacer arbolitos para que puedan utilizar en una ancheta o desayuno sorpresa espero que les guste y antes de comenzar los invito a que me sigan en Instagram y Facebook me encuentran como VanessaBB28 ahora sí vamos a comenzar, por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos, voy a empezar inflando cuatro globitos a tres pompazos aquí este globo en tamaño de 5 pulgadas, bien bonito, un verde crumb voy a hacer que quede bastante redondito y voy a hacer un cuarteto ya aquí los tengo inflados y este es el primer paso después de formar este cuarteto le estoy amarrando listón para formar el arbolito y bueno, ahora voy a inflar otro cuarteto a tres pompazos ustedes van a jugar con el tamaño el primero va a ser un poco más grande, el segundo otro un poco más pequeño y así sucesivamente estoy formando otro cuarteto, como ven aquí es muy fácil, simplemente cruzan y ahora lo vamos a colocar encima del cuarteto que está más grandecito cruzamos el listón para que quede bien ajustado ahora aquí estoy haciendo otro cuarteto de dos pompazos y bueno, también vamos a hacer otro cuarteto y así sucesivamente vamos a jugar con los tamaños en el último lo que vamos a hacer es inflar dos globitos y cada uno lo vamos a dividir aquí le hice dos pompazos también y lo voy a dividir a la mitad lo cual va a hacer que quede más pequeño no importa si un lado te queda un poco más grande que el otro eso no importa aquí lo crucé y vean este es el último y como ven no son muchos los globos que vamos a gastar pero más adelante les voy a traer más ideas para que no gasten esta misma cantidad de globos como ven aquí quedó formado ahora lo voy a decorar con esta guernalda dorada que compré en Dollar Tree ustedes pueden decorarlo como deseen, con lo que quieran ya esto es opcional denle su toque personal ya aquí después de decorarlo un poco en la parte de arriba le voy a colocar esta estrellita bien bonita de 5 pulgadas ustedes pueden colocarle una flor vean qué bonito se ve déjenme saber qué puntaje le dan a esta idea número uno a mí me encanta el color pero vamos a continuar con la segunda idea voy a inflar un globo 260 en mi caso estoy utilizando este tono verde lo inflé y luego lo desinflé ahora tomé un tubo de cartón donde vienen los papeles de regalos yo los reciclo y como ven lo amarré con un globo 260 anaranjado y lo empecé a enrollar con mucho cuidado ahora estoy inflando el globo para formar un espiral no importa que no te quede tan enroscado como el mío lo voy a amarrar y de igual forma voy a darle una forma un poco más cerrada esto es para que sea más manejable a la hora de hacer el arbolito que quiero lo voy a soltar para luego colocarle pegante en todo el alrededor del globo que quede en la parte más adentro como ven aquí y le estoy colocando este pegante ustedes pueden utilizar cinta de doble cara que sea buena que no se les vaya a despegar y ahora lo que voy a hacer es empezar a formar el arbolito de esta manera voy a ir pegando y dándole forma de un árbol luego estoy presionando para que el pegante quede bien ajustado al globo ahora lo voy a seguir colocando pegante alrededor como ven en medio de las dos uniones y le voy a hacer unas burbujitas con este globo 260 pero ustedes también pueden decorarlo con otras opciones enroscarle guirnalda alrededor como lo hice en el primer arbolito una dorada alrededor por si no quieren hacer o no quieren complicarse con estas burbujitas ya que muchas personas me han dicho que no se les suelta a la hora de hacerlas entonces pues no se tienen que complicar decorenlo como ustedes quieran yo hice aquí estas burbujitas que me parece que se ven muy bonitas y como ven amigos ya terminé con las burbujitas ahora voy a pegarla en la parte de arriba para que no se me vaya a soltar me gusta mucho como se ve ustedes que piensan en la parte de arriba también lo voy a colocar estrellas y se preguntarán por qué puse estrella en todos es que realmente me parece que un árbol se ve lindo con una estrellita vean pueden utilizar este árbol así también para una ancheta un arreglo de chocolates como ustedes deseen vamos para la tercera idea vamos a necesitar tres globos dos sesenta y vamos a dejar ocho o nueve dedos sin inflar como ven aquí en esta parte donde lo amarro le saco un poquito de aire para que no quede tan tensionado y como observan aquí tengo tres globos inflados en cron vean vamos a coger un globo y lo que vamos a hacer es como una flor de cuatro pétalos la primera la voy a hacer a una medida de seis dedos aquí como ven lo doblé ahora lo vuelvo a doblar en la segunda es muy muy fácil como observan aquí cruzo la boquilla para que quede ajustada y no se suelte voy a seguir haciendo el mismo procedimiento tres veces más t bases y los los votos tienen allí 名 y dólares como observan los Microsoft rill ¡Suscríbete al canal! Le voy a sacar el aire pero voy a dejar cuatro deditos como ven aquí, ahora sí le saco el aire y sostengo en donde crucé para que no se me vaya a soltar o desinflar, ahora voy a darle un nudo y esta parte sobrante nos va a ayudar para colocar un soporte de globo así que no la vayan a dejar tan cortica. Y bueno amigos ahora vamos a tomar otro globo y vamos a hacer el mismo procedimiento pero un poco más pequeño, esta vez lo estoy haciendo de cuatro deditos como observan aquí y vamos a hacer lo mismo. Ustedes vayan dejándome sus comentarios y déjenme saber cuál de las ideas les está gustando más, no olviden seguirme en Instagram y Facebook, me encuentran como VanessaPB28. ¡Suscríbete al canal! Ya aquí hice los cuatro lados, ahora la parte sobrante del globo la estoy cruzando. Le voy a sacar el aire del todo y lo voy a cortar dejándole cuatro deditos para poder cruzarlo y unirlo a la primera estrella. Como ven aquí ya tomé la primera estrella y lo que voy a hacer es cruzarla con la parte sobrante que quede bien fuerte y así vean nos está quedando. Voy a hacer la tercera un poco más pequeña, entonces como ven la clave está en ir reduciendo el tamaño para que quede más en forma de un árbol. Voy a hacerlo a tres dedos o creo que es a cuatro deditos y cuatro dedos y si amigos vean es muy fácil, nada complicado, no nos gastamos sino tres globos formando el árbol. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo estoy aquí organizando, vean las puntas no concuerdan una estrella con la anterior. Ahora voy a tomar tres globos y lo voy a dividir en cuatro pedazos y como hay pedacitos donde en los dos lados quedan abiertos, entonces le vamos a hacer un nudito de un lado y ahora voy a inflar para hacer las bolitas navideñas y decorar el árbol de esta manera. Aquí tengo 12 bolitas y ustedes la van a hacer en el tono que deseen y lo que voy a hacer es que en cada punta, como observan aquí, voy a amarrar. Es muy fácil, ustedes la pueden colocar en diferentes colores, en tonos navideños, ya esto depende de su gusto. Aquí corto la parte sobrante y vean qué bonita se ve. Y sí amigos, ustedes también pueden pegarla, como ven aquí, esto es simplemente dos opciones que le brindo. Ya ustedes escojan la más fácil o como se les acomode. Y vean qué bonito, en la parte de atrás le pegué una estrellita también. Pueden hacerlo para una decoración de un arreglo con dulces. Y ven, la parte sobrante de abajo le crucé un soporte de globo para poderlo meter en un arreglito de chocolates. Vean qué bonito, ustedes los decoran. Vean, aquí les brindo esta idea, hice este snowflake con globos. Que lo aprendí a hacer por mi amiguita Erika Chewe. Y bueno amigos, vean qué bonito. A mí me ha encantado estos tonos. Esta es la tercera idea, así que ustedes tienen que decirme cuál de las cuatro les ha gustado más. Vamos para la última y este arbolito fue el que utilicé para mi arreglo anterior. Y como ven aquí, inflé dos a dos pompazos cada uno. Voy a dividirlo en la mitad, como observan. Y este arbolito no va a quedar orgánico, es decir, un globito más grande que otro. No hay un tamaño preciso, pero vamos a tratar de que quede en forma de árbol. Entonces aquí voy a hacer un cuarteto. Este cuarteto, los globos están inflados a dos pompazos. Y como ven aquí lo organice bien. Ahora voy a hacer el segundo a un pompazo y medio. Para ir jugando con el tamaño y que quede en forma de arbolito. Aquí lo voy a dividir en dos. Y también voy a hacer lo mismo, un cuarteto. Voy a hacer lo mismo con el tercero, pero a un pompazo. Como ven aquí, es un poco más pequeño. Voy a hacer otro cuarteto. Y ven, en esta idea no van a utilizar tantos globos como en la primera. Aquí voy a hacer otro dúo y luego voy a unirlos. Ahora el último lo voy a inflar para dividirlo en tres. Así que este es el último. No tienen que hacer un cuarteto, simplemente un trío. Y lo infle a dos pompazos para que me dé espacio para hacer el trío. Y como ven aquí, tenemos gastado dos, cuatro, seis, siete globitos. Ahora sí voy a empezar a formar el arbolito. Mientras lo voy formando, amigos, los invito. Si no se han suscrito a mi canal, se suscriban. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Compartan. Y quiero darle gracias por todas esas bendiciones, saludos que me enviaron. Felicitaciones sobre la placa de YouTube que me llegó. Esto es para ustedes también. Y bueno, amigos, aquí vean. Pueden utilizar este árbol como mi arreglo anterior. Espero que hayan visto ese video. Si no lo hicieron, les voy a dejar el enlace. Vean qué bonito. Recuerden, avísenme cuál de los cuatro les ha gustado más. Los quiero mucho. Bendiciones. Bye.